Hola, buenas tardes. Les saludamos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salamea La Real. Hasta aquí nos hemos trasladado hoy para conocer a su nuevo alcalde, a Diego Rodríguez. Estamos inmersos en una serie de entrevistas que iniciamos ayer con la alcaldesa de Minas de Río Tinto, con Rocío Cano, y que cerraremos el jueves con nuestro alcalde, el de Nerva, José Antonio Ayala, pasando también por el Campillo. Estamos intentando de que ustedes conozcan quiénes son las nuevas caras, los nuevos alcaldes que han tomado posesión de sus cargos el pasado fin de semana. Y bueno, aquí en Salamea La Real, para todos aquellos que nos vean, pues evidentemente conocerán a su nuevo alcalde, pero seguramente en otros puntos de la comarca minera o incluso en nuestra propia Nerva, pocos sabrán de quién estamos hablando. Pues es este hombre que tengo aquí a mi lado, se llama Diego Rodríguez, tiene 36 años, va a cumplir 37 añitos dentro de Ná, una vez que pase el verano es Libra, igual que yo. Eso es muy bueno, alcalde. Está casado, tiene una niña, es músico, trompetista, creó su propia agrupación musical aquí mismo, en Salamea La Real, la de nuestro padre Jesús de gran poder, en la educación nazareno, perdón. Y bueno, estudió, no lo va a contar el mismo, pero fíjense que sorpresa me ha encontrado. Estudió en el Conservatorio de Música de Nerva. Bueno, sin más dilación, se los presento. Diego Rodríguez, el nuevo alcalde de Salamea La Real, el alcalde. Buenas tardes, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta para que le conectamos y sepamos lo que va a hacer usted o va a intentar hacer usted durante los próximos años con su pueblo. ¿Ha tomado ya las riendas de la alcaldía de Salamea La Real o está en ello? Parece que estamos todavía volando, como quien dice, no, estamos aterrizando, pero la verdad que sí, lo hemos cogido con fuerza, con muchas ganas y deseando de, estamos aquí prácticamente 24 horas todos los días y deseando de arrancar con un buen inicio de legislatura. Oye, mire, ustedes en Salamea y sus colegas en Río Tinto, sus colegas de partido en Río Tinto, bueno, pues han sido la gran sorpresa en toda la comarca minera, ¿no? Es donde se han producido estos dos vuelcos electorales, en Río Tinto con el Partido Popular y aquí con Izquierda Unida. Ayer hablábamos con la nueva alcaldesa de Minas de Río Tinto, con Rocío Cerno, y nos comentaba, se sinceraba a la mujer, nos decía que para nada se esperaba que, bueno, esos resultados tan holgados. ¿Usted tiene esta misma sensación aquí en Salamea? ¿Cómo lo vivió? Sí, le soy sincero, yo sí, no tenía, no me esperaba esos resultados, me esperaba más o menos, ¿no? Aquí hemos estado muy igual en esta legislatura anterior. Teníamos 5-5-1 y, bueno, no pensábamos que íbamos a llegar a ese, o no nos lo imaginábamos. Lo que sí es verdad es que lo que se transmitía en el pueblo era de que la gente quería cambio y que, bueno, que nos iban a confiar en nosotros, pero hasta ese mismo momento, ese mismo 26-M, no lo sabíamos exactamente y no empezamos a ver lo que la gente nos transmitía. Oye, ¿has recibido algún consejo, alguna sugerencia de su predecesor, aunque sea de diferente partido? Pues, hombre, he hablado con él, sí, en algunas ocasiones, no tanto como yo hubiera querido, pero, bueno, me quedo con algún consejito y alguna cosilla, ya que siempre se aprende, como en música, nunca se deja de aprender, pues aquí igual. Creo que es algo que hay que valorarlo y que al final es una persona que ha estado aquí 8 años de la aislatura y, hombre, claro que tiene más experiencia. Pero, bueno, todo eso iremos poquito a poco trabajando. Oye, ¿tiene confeccionado ya su equipo, la estructura del que va a ser equipo de gobierno socialista en Zalamea? Está, sí, prácticamente lo tenemos casi terminado, los últimos puntitos que nos quedan, pero sí, tenemos las seis concejalías, hemos ubicado, bueno, lo que veníamos trabajando antes de la legislatura, lo que es el programa electoral y en el mismo índice del programa electoral son las concejalías tal como se van a llamar y como se van a ubicar cada concejal. ¿En ese sentido va a haber cambios respecto a los anteriores equipos de gobierno? Hay algunos cambios, sí, hay, bueno, tenemos el tema de, no tenemos tantas áreas mezcladas, tenemos un poquito más ordenadas, pero bueno, más o menos, aquí en un pueblo de 3.090, 3.100 habitantes, pues creemos que esas son las concejalías más importantes que se pueden llevar, el tema de urbanismo, obras, servicios, que antes estaba también, desarrollo local, empleo, consumo y comercio, es algo también que hemos puesto un poco más innovador para el apoyo al comerciante también, bueno, igualdad, política social, bienestar, el tema de cooperación, tenemos juventud y deporte y después algo que le vamos a dar también mucho auge, el tema de patrimonio, turismo, cultura, educación, festejo, tenemos todo, y lo bueno de esto es que también vamos a crear consejos sectoriales en los que vamos a llamar a mucha gente para que también forme parte de esos consejos, no solo lo que es grupo político y secretaría a ella y alcaldía, sino que la gente también aporte sus ideas e intentar de plasmar la zona. Participación ciudadana, totalmente. En ese sentido, al menos el anterior alcalde comentaba que había mucho adelantado en ese aspecto en este municipio, ¿no? Bueno, había... A ver, cuente, cuente. Había... ¿No era así? No sé, no te puedo decir, pero yo no lo veía tanto, la verdad, por eso sí es verdad, y ahora mismo llevamos dos días, porque llevamos dos días aquí, y me ratifico y me doy cuenta de que lo que le falta a la gente es que sea escuchada, es que no hay participación, no había participación ciudadana, a lo mejor en algunos ámbitos sí, pero lo que es el cara a cara, muy poco, muy poco. Bueno, aparte de ser escuchado, que es esencial, desde luego en un municipio y para un alcalde, ¿qué líneas básicas va a desarrollar usted en su próximo mandato? ¿Por dónde van a tirar los caminos en Salamena Real? Pues, mire, si te digo, me voy a ir al primer día lo que hice, que fue lo primero que hice el lunes 17, fue una reunión con todos los trabajadores. Lo más fundamental, aparte de la participación ciudadana, es crear una base fuerte. Creemos que hay que crear un pilar fundamental, que es el tema de gestionar, reorganizar el ayuntamiento, reorganizar la plantilla, la plantilla está, hay muchos puntos que están mal valoradas, y creemos que eso debemos de activarlo, que se sientan, como nosotros, yo se lo dije en la reunión del lunes, que somos uno más, en política hoy estamos uno, mañana estamos otro, y que nos vamos a ir todos de la mano, remando a la misma dirección para intentar de ese rollo que hay, que se haga mucho más positivo y que cada uno venga a trabajar como debería. Pero, alcalde, ¿pero reorganizar qué quiere decir? Porque a lo mejor a algún empleado municipal se le han puesto las rejas de punto allá, ¿no? Que es muy habitual que una vez que entra un nuevo alcalde ya empieza a toquetear y... ¿Esto qué quiere decir? ¿Pueden estar tranquilos los empleados municipales de esta casa? Totalmente, porque lo que esté, lo único es que lo que está mal lo vamos a arreglar y lo que esté bien lo vamos a igualar y a fomentar un poquito, a mejorar las condiciones. Pueden estar tranquilos que al revés, vamos a estar con ellos, y además ellos son los que, fue una reunión general el lunes, pero vamos a quedar ahora cada concejada con su área, va a ir quedando uno con uno y vamos a ver qué es lo que nos cuentan, porque también necesitamos de su apoyo y con él la plantilla que tenemos es estupenda. Vale, y aparte de esta reorganización de la plantilla, ¿en qué se van a beneficiar los ciudadanos? ¿Las políticas que usted va a impregnar en este nuevo mandato socialista en Salamena Real, en qué va a beneficiar? ¿Cómo se van a beneficiar los ciudadanos? Hombre, yo creo que mayormente la cercanía que vamos a tener con los ciudadanos, como he dicho antes, como la participación. Tenemos también muchos proyectos que no están acabados, que son servicios municipales que creímos que deben de ser esenciales en un municipio, no están cubiertos. Entonces, vamos a intentar apostar fuerte, por ejemplo, en la escuela infantil, la guardería, tenemos un edificio que se quedó en stand-by y, en fin, vamos a darle un impulso y vamos a intentar determinar esa guardería para que el pueblo, tanto los padres como nuestros niños, se beneficien de ese servicio esencial municipal que debe haber en el pueblo. ¿Estamos hablando de proyectos inacabados del anterior gobierno que ustedes pretenden impulsar? Proyecto, ese concretamente es un proyecto que fue una idea socialista, un proyecto socialista de la anterior legislatura cuando estaba en el 2011, o sea, de 2007 a 2011 y a partir de 2000, Vicente Zalza. Perdón, Vicente Zalza. Y después de 2011, pues, por el simple hecho de ser una idea socialista se quedó ahí parado y no se avanzó. Entonces, en fin, nosotros vamos a intentar de potenciarlo, vamos a intentar de ponernos con ello y para que lo más pronto posible, después de esa reestructuración y de ordenar cada cosa en su sitio, vamos a apostar por ello. ¿Qué otros proyectos tiene en mente para estos próximos cuatro años? Pues, la verdad que son muchos, porque siempre digo que como han sido ocho años que no se han hecho muchas cosas, pues entonces tenemos muchos proyectos que hacer, pero tenemos ahí un, bueno, tenemos el pegó, bueno, está aprobado, tenemos el punto limpio también inacabado, que estaba también en trámite y también se quedó paralizado. El tema de cultura, de patrimonio lo vamos a potenciar muchísimo, los dórmenes del pozuelo, le vamos a dar su sitio ya de una vez y incluso crearemos aquí dentro del pueblo cosas para que la gente pueda venir a ver, aparte de su visita allí en donde están situados, en el pozuelo, en la aldea, pero son, ya te digo, proyectos que estamos deseando de cumplirlos, deseando de echarnos para adelante, que vamos a arriesgarnos y vamos a hacer cositas y también, bueno, una atención especial a aldeas que están totalmente abandonadas, tenemos siete aldeas y son muchas aldeas y cada vez que hemos ido, antes de realizar el programa electoral, que tuvimos reuniones, por eso tenemos la participación de gente siempre, hemos tenido siempre la ayuda de todos los vecinos y nos han reivindicado cada vez que hemos ido muchas cosas que creo que son cosas, algunas fáciles, otras difíciles, tardan más o menos, pero que son, yo creo que ya por derecho lo deben de tener, así que... ¿Arcaldi, todo esto lo van ustedes a poder atender? Quiero decir, ¿las arcas de esta administración están saneadas como para poder afrontar todos estos proyectos que me está comentando? Pues mira, te puedo decir que no me ha dado tiempo a ver ni las arcas. ¿Y desde la oposición no tenía ya una ligera idea de ver las cosas? Sí, a ver, supuestamente nos han dejado un ayuntamiento saneado, según el equipo. Sí, al menos eso es lo que siempre se ha comentado, ¿no? Pero hay que ver mucho las letras chicas de esto, porque hay, a ver, hay deudas con trabajadores, hay deudas de paga, aquí hay una paga del 2012, la famosa paga del 2012 que quitó el Partido Popular, no se ha cobrado, cuando en todos los sitios se ha cobrado, se nos achacaba a nosotros la culpa por el tema de no aprobarle el presupuesto, pero eso llevaba desde el 2012 y ha pasado muchos años hasta el 2018, que es cuando quería aprobar el presupuesto, presupuesto prorrogado desde el 2014, que eso tiene también bastante. Nosotros sí vamos a apostar por el inicio del 2020, vamos a empezar ya en este verano a preparar presupuesto y en el inicio del 2020 darle curso. Oiga, Salamena se caracteriza también por tener un tejido asociativo bastante potente. ¿Qué relación quieren los alcaldes de Salamena Real con su tejido asociativo? Pues cercana, ellos me conocen, hemos estado reunidos con ellos, como les he dicho antes, desde el verano anterior, yo he empezado con tiempo a hacer reuniones, siempre he estado en contacto con ellos, les he ayudado en todo lo que es dentro de mis posibilidades y han participado, ellos han sido los que han participado en nuestro programa electoral, entonces ellos han sido, como nos conocemos todos, sabemos las necesidades que tiene el pueblo, pues ellos han sido los que nos han puesto sus problemas por medio y vamos a apoyarlos totalmente, porque como bien dice, una base muy importante que tiene Salamena, son muchas asociaciones las que al final es mucho el trabajo que hacen y es muchas las actividades que durante el año se cubren. Oiga, ha comentado antes que quiere usted ser un alcalde cercano, que quiere escuchar a sus vecinos y se me está viniendo a la memoria un caso que nosotros hemos tratado desde Onda Minera, de un vecino de Salamea, nacido en Minas de Retinto también, seguramente usted lo conocerá, que lucha junto a otros vecinos de la calle Crucecitas, puede ser, si no me traiciona la mente que tiene un problemón con el tema de las antenas tremendo, ¿ese problema se puede solucionar? ¿Es solucionable? Porque parece ser que ustedes aprobaron incluso en pleno dar vía a esa solución y que no se pudo ejecutar finalmente. Sí, se creó una plataforma de vecinos de las Crucecitas, aprobamos esa moción, si es verdad que es algo complicado ahora mismo, porque se quitó una de las antenas, porque estaba en una zona que era más pública y ahora el problema es que la antena que sigue puede estar en una zona privada, entonces es más complicado. Como base esa cercanía con la gente, vamos a ir de la mano de ellos, vamos a reunirnos con estos vecinos y vamos a intentar legalmente buscar la solución más factible para que ellos estén tranquilos. Recuerdo que también a raíz con las antenas también fue la calle, la calle estaba fatal y se consiguió también desde ellos, reivindicándolo y con la ayuda también nuestra de los grupos de la oposición, pues dimos un empujón y esa calle también se les terminó y las tienen ahora mismo en perfectas condiciones. Pero sí es verdad que tenemos que retomar el tema de este problema, pero veremos la mejor solución. Oiga, ha comentado antes que tiene Salomea siete aldeas, ¿no? Imagino que tendrá un concejal íntegra y exclusivamente dedicado a este asunto, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí, la verdad, mire, tenemos un concejal responsable de los seis que hemos sacado, precisamente el concejal de urbanismo, el que se va a hacer cargo de las aldeas, pero también vamos a rescatar la figura de alcalde pedaños, entonces vamos a tener un responsable también o un grupo... ¿Pero se había perdido esa figura? Sí, yo por lo menos no sabía quiénes eran los pedaños de cada municipio. Claro, lo bonito que eran los alcalde pedaños. Nosotros vamos a hacerlo de nuevo, vamos a darle el protagonismo que necesitan las aldeas y que una persona que viva el día a día en las aldeas se arque, esté en contacto permanente con nosotros y nos pegue el tirón de oreja cuando nos lo tenga que pegar. Así que eso creo que lo vamos a cubrir bien. Oiga, hablando de exclusividad, ¿se va a liberar usted, como hará su vecina en minas de Río Tinto, Rocío Cano? Pues... Que creo que son los dos alcaldes que se liberarán aquí en la comarca minera, creo, si no me falla la memoria. Al igual hay alguno más. No te puedo decir si hay alguno más. Yo, sinceramente, ahora mismo todavía lo estamos viendo. Creo que será... Yo voy a dedicar todo mi esfuerzo y va a ser dedicación exclusiva. Y, vamos, lo estoy haciendo desde este mismo lunes. No paramos. Estamos desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde y nos venimos por la tarde también. Nosotros vamos a permanecer también con el ayuntamiento abierto por la tarde algunas horas. ¿Ah, sí? Sí, y vamos a... Creo... No te puedo decir... Sí, me voy a... Porque todavía no lo sé, pero creo que será una de las mejores opciones. ¿Usted sabe aquello de que quien duda, al final, es que sí? O sea, la duda es una afirmación final. Hay que estar todavía los tres... Bueno, en cualquier caso, alcalde, yo le pido un favor. Mire, como vecino de esta comarca minera, no se vaya a poner usted un sueldo superior al del presidente del gobierno. Bueno, porque se ve cada cosa por ahí, de alcaldes en los municipios de esta España bendita, con sueldos... En fin, queda un poquito de grima, alcalde. Ahí sí te puedo decir que si me libero aquí, mi sueldo no va a ser igual que el alcalde anterior de Izquierda Unida. Va a ser bastante menos. Ajá. Milurista tampoco, me imagino, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé. Bueno, vamos a dejar que reflexione usted eso. No lo sé. Consigo mismo, con su almohada y con los vecinos. Oiga, en esta complicidad que intenta usted tener con los vecinos, de escuchar a las personas en estos días, ¿qué confidencias, qué comentarios, qué conversaciones viene manteniendo usted con los vecinos? Ahora, al principio, es todo... Creo que, bueno, lo que estoy sintiendo es satisfacción, la verdad, todo positividad. Pero sí es verdad que, claro, ya es lógico que se nos vayan... Llevamos dos días, ya se nos presentan problemas que tiene gente que no solucionan desde hace muchos años y que ya te digo... Ya están llamando a su puerta. Totalmente, totalmente. Además, mi puerta ya la tienen abierta. No tengo todavía ni planning de agenda ni nada. Aquí quien suba viene, llama a la puerta y si puedo la atiendo. O se tienen que esperar si hay alguien, pero que no tengo ese... Algo que ha pasado de aquí atrás. Entonces, ahí yo creo que vamos a hacer un buen trabajo y yo me voy a aborcar con la gente, con los vecinos. ¿Alguna conversación que se pueda compartir con el resto de vecinos de la comarca minera que sirva como ejemplo también de cercanía, de proximidad? Es que son algunas cosas que me dicen son un mero trámite simple, que tampoco tiene dificultad. A los hay muy difíciles, pero hay otros que se le puede dar curso y el problema que se ha quedado aquí, lo que es el proceso ha sido un poquito parado, un poquito ralentizado. Y eso es otra de las cosas que llevamos nosotros, que es una administración ágil, que acelere los procedimientos y que la gente no tenga que esperar una licencia de obra un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Eso no puede. A lo que es el día a día le queremos dar curso siempre legalmente y basándonos en nuestros técnicos, que afortunadamente son los que nos van a ayudar en todo esto. Nos sentimos súper respaldados con ello y desde el primer día han estado con nosotros y en esa línea queremos seguir. Oye, alcalde, antes de ir terminando, no quiero cerrar esta entrevista sin hablar un poco de la comarca, como hicimos con la alcaldesa de Minas de Retinto también. Bien, ustedes hacían ocho años que no gobernaban aquí en Zalameda Real, pero en la comarca minera, los siete municipios de la comarca minera, desde 1991, no veían lo que se acaba de producir en este recién extraño mandato, que es que los siete municipios vuelven a estar gobernados por el PSOE. ¿Qué reflexión, qué sensaciones tienen ustedes sobre este hecho? Pues mira, estamos en primer lugar, bueno, los compañeros Rocío te lo habría comentado ayer seguro, súper feliz de volver a estar otra vez con toda la cuenca junta, llena de rosas del Partido Socialista. Y bueno, la idea es, ahora ya hemos tenido reuniones previas y la idea es juntar e intentar unirnos, intentar, ahora es cuando tenemos que hacer las fuerzas y ahora es cuando tenemos que ir todos a una, intentar de reivindicar nuestras cosas, ya bien sea de un gobierno, sea de otro, los que tengamos en la puerta, pero es algo que tenemos claro. Yo voy a llamar todas las puertas y, como he dicho antes, hoy estamos uno, mañana estaremos otro y eso va a ser así. Siempre hay que buscar beneficio del pueblo y en ello vamos a seguir en esa línea. Oiga, es que como ustedes no sean capaces, con siete alcaldes socialistas en esta comarca, de al menos intentar solucionar los problemas que tiene la zona, yo creo que no se lo van a perdonar en las próximas elecciones, ¿eh? Totalmente. O sea, de aquello ya la experiencia vino marcada en 1991, ¿eh? Sí, tenemos, vamos, vamos a organizar un planning de trabajo comarcal y ahora es el momento de llevar nuestro objetivo a, tenemos muchos problemas, como bien dice la comarca, pero yo creo que poquito a poco podemos ir arreglando y igual que lo voy a hacer hacia mi pueblo, pues también ayudar a la cuenca. Bueno, tienen ustedes una administración gobernada por socialistas, o al menos eso es lo que se vislumbra para la próxima legislatura, y otra del Partido Popular en la Junta de Andalucía, pero el secreto estará, imagino, en, bueno, ir a reivindicar y a demandar por igual a ambos. Totalmente, totalmente. Se ha ido antes estando nuestro partido y ahora se va a volver ahí. Es más, yo tengo ya en objetivo las reuniones de, dentro de un par de semanas, de ir, presentarme a, tanto en diputación como en delegaciones, he gobernado por la Junta y voy a ir a todo el mundo y voy a ir con mi, con mi tarea, mis deberes hechos y reivindicando nuestros problemas, tanto los nuestros como los comarcales. Bueno, estupendo. Pues nada, alcalde, muchísimas gracias por habernos recibido. Lo he dicho, muchísima suerte, como le dije ayer a Rocío, la alcaldesa de Minas de Retinto, su suerte va a ser la de todos los vecinos de este municipio y a hacer piña para la comarca, para resolver también los problemas de la comarca. Suerte en su nueva andadura, alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y aquí tenéis al ayuntamiento abierto para lo que queráis. Estupendo, muy bien. Bueno, pues amigos, este es el alcalde de Salamea, el nuevo alcalde de Salamea, Diego Rodríguez, del Partido Socialista. Seguimos durante la semana entrevistando a los alcaldes de los principales municipios de la comarca. Mañana vamos a ir a El Campillo. Vamos a conocer también al nuevo alcalde de El Campillo, a Juan Carlos Jiménez Pineda. Y finalizaremos el jueves en nuestro municipio, en Nerva, con nuestro alcalde, con José Antonio Ayala. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre decimos, intenten de ser felices. Adiós a todos.